Aquí estamos, gracias a Dios. ¿Me escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Buenas noches y bendiciones. Gracias a todos. Esto es Béisbol Caliente RD, un servidor Pedro Rosario. Hoy, sábado 4 de julio del año 2020, nuestro invitado de la noche, Roenice Lías, campeón de la Serie Mundial con los Nacionales de Washington. Saludos, hermano. Gracias, gracias. Amén, hermano. Y gracias por la oportunidad. Gracias a ti, gracias a ti por tomarte de tu valioso tiempo para compartir con nuestros invitados de la noche y con todos tus fanáticos, que es bastante fanático que tiene a nivel del mundo. Bendiciones y, rapidito, ¿dónde y cuándo nace Roenice Lías? Guantánamo, Cuba. En Cuba, primero de agosto del 88. Tierra buena, tierra buena, tierra de peloteros. Exactamente. Cubita la bella. Sí, señor. Roenice, ¿a qué edad tú te das cuenta de que tú tienes una pasión y ese talento para el béisbol? Bueno, yo pienso que de los seis años, cinco o seis años, yo sentía ese amor por el béisbol. Pienso que esa fue la edad que Roenice Lía empezó a tener noción de que era jugar pelota. Sí, como todos los latinos que, bueno, Dominicana y Cuba, Venezuela, Puerto Rico, nosotros cuando somos niños siempre desarrollamos esa pasión a corta edad y comenzamos a jugar al béisbol. Ajá. Tú sabes que eso es parte de eso, eso es sangre que uno lleva en el cuerpo, que creo que eso viene con uno ya, eso viene pegado con uno. Entonces, ya yo pienso que eso venía conmigo, eso ya después que aprendí a jugarlo, yo creo que fue lo mejor que he tenido. Sí. Tuviste la oportunidad de jugar allá en tu país, en la Serie Nacional. Cuéntame a mí y a todos los que están conectados, tu experiencia jugando para tu país, representando un país tan exigente como lo es Cuba en el deporte. Bueno, yo no tuve oportunidad de representar a Cuba sin eventos internacionales, pero sí jugué dos años en la Serie Nacional allá y un béisbol muy exigente. Para mí esa fue la primera escuela que tuve yo y ahí aprendí muchas cosas en el béisbol de Cuba. Tú sabes, las condiciones no son muy buenas, pero se juega bien la pelota, la gente, los fanáticos acuden al estadio y sí hay muchas fanaticas y son bien exigentes. Exigentes debido a que la calidad del béisbol en Cuba es buena, ¿no? Es muy buena, es muy buena, sí, es muy buena, es muy buena. Te encuentras muy bueno, muy bueno pelotero. ¿Hasta qué edad decidiste seguir jugando en Cuba, más o menos? Bueno, yo me salí de Cuba con 19, 20 años, no me acuerdo bien. Ya yo creo que ya en esa etapa yo había visto todo, ya yo creo que ya había visto cómo se estaba desarrollando la cosa en Cuba. Yo creo que en ese tiempo vi muchas cosas que no me gustaron y dije, no, yo no, yo creo que yo no estoy preparado para esto, o yo no quiero este futuro para mí. Y fue que tomé la decisión, me llevó la oportunidad y tomé la decisión de salirme de Cuba. Entonces, tú sabes, uno deja muchas cosas allá, mamá, papá, deja toda la familia, uno la deja allá, pero son decisiones que uno tiene que tomar porque es el futuro de uno, ¿me entiendes? Uno puede estar pensando en el mañana, tiene que pensar en ahorita. ¿Cómo es jugar allá? Porque, vuelvo y repito, es un béisbol muy competitivo, hay demasiadas estrellas jugando allá. ¿Tuviste la oportunidad de jugar con alguno de esos muchachos que hoy están aquí en Grande Liga, allá en tu país? Sí, claro, claro, yo me enfrenté a Abreu, me enfrenté a Yuliecki, me enfrenté a Zepe, a Puy no me enfrenté porque cuando yo jugaba a Puy todavía estaba jugando juvenil y eso, pero sí lo había visto ya y había escuchado de él y sí, sí me he enfrentado mucho, mucho, a Lenny Díaz, a Jutton, esas gente son de la edad mía, son del tiempo mío y tú sabes que Cuba es chiquito y tú tienes que enfrentarte a todos los equipos en Cuba, obligado. Y muchos peloteros que a lo mejor ahorita no me acuerdo, que sí me he enfrentado, pero no me acuerdo ahorita los nombres, pero sí me enfrenté a, la mayoría de los peloteros que están aquí que son ahorita caballos en Grande Liga, yo me he enfrentado en Cuba, yo me he enfrentado. Nada fácil. No, 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 no. Y saber que llegar aquí y encontrarte también que sabes que tienes que pelear con ellos otra vez, no es una decisión fácil de tomar. Porque enfrentarse a un Abreu ahorita, como está ese tipo haciendo esos números que tiene en Guayso, o enfrentarse a un Julek y Gurriel, no está fácil, no, no es fácil uno como piche, sabiendo que esos son buenos bateadores. Sí, sí. Lo Eris Martín es de Cuba también, ¿verdad? Pero él jugaba contigo aquí. Sí. Ah, Leone Martín también, sí, me tocó, me tocó enfrentar con él en Cuba, me tocó enfrentar con él también en dos. Ese es mi amigo. Buen amigo, sí, sí, sí. Ahí ahorita está jugando en Japón ahorita, Leone. Sí, 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 correcto. Bueno, vamos a dejar eso ahí porque no queremos entrar en detalles. Son cosas que no están en tus manos. Triste, ¿verdad? Pero le rogamos a Dios que algún día todos esos muchachos, demasiado talento allá en nuestro país, querido país de Cuba, que algún día, por la bendición de Dios, puedan salir y aunque tengan que volver a jugar béisbol allá, que puedan salir, jugar en grandes ligas, como lo hacen los muchachos de otros países, tú sabes, que quiera Dios que se dé la oportunidad porque hay mucho talento allá. Sí, hermano, yo quisiera que ese sueño se cumpliera, que eso se abriera la frontera un poquito, ¿verdad? Porque hay muy buen talento en Cuba. Yo pienso que debería trabajarse como lo hace Dominicana, que lo hace como lo hace México, como lo hacen todos los países latinos, que mandan a su pelotero a probarse, que ellos se prueben, que prueben un poquito de lo bueno, ¿me entiendes? Porque tú sabes que estar en una serie nacional trabajando el año entero y viajando en guagua es un poco difícil, ¿entiendes? Pero tú sabes, uno tiene que sacrificarse, pero sería bueno también que lo estimularan, que dieran ese chance de que firmaran algunos peloteros. Como habían hecho unos años atrás, habían hecho un convenio con la MLB, que iban a firmar el pelotero y eso, pero nunca se llegó a nada. Eso se quedó en palabras. Y tú sabes, mucha gente se ilusionaron porque iban a poder venir, iban a poder jugar. Igual que nosotros que estamos de este lado, podíamos ir a jugar allá. Y mucha gente, yo personalmente me emocioné porque dije, wow, volver a mi tierra y ver a mi gente que me vea jugando pelotero otra vez ya con más experiencia, haciendo un pinche de Grandes Ligas ya con más de cinco años en Grandes Ligas. Tú sabes, es muy bonito ver que te vea tu gente, que te vea principalmente tus padres, tus familiares, que te vea sentado una grade. Mira, mira a mi hijo, todo lo que ha logrado. Es algo que se vería bonito, mano. A mí me gustaría que eso pasara en un futuro. Quiera Dios, porque imagínate tú, un Iván Hernández, un Duque Hernández, un Rodney Elías, Serie Mundial, los niños que están allá, ¿le daría deseo de seguir jugando pelotas? Eso principalmente, principalmente a los niños, a los niños que tú sabes que están empezando ahorita, sería bueno ayudarlos. Un Duque Hernández, un tipo con tanta experiencia, que pasó por tanta pelota, un José Ariel Contreras, que fue caballo en Cuba y también hizo su número aquí en Estados Unidos. Llegar a Cuba, eso es, los muchachos, tú sabes, eso solo lo apoya, le da deseo de seguir jugando el gol. Entonces sería algo bonito que se comparta en la cultura, hermano, para uno enseñar lo que uno ha aprendido aquí. Porque no es el mismo el gol. Yo pienso que aquí hay más nivel que en Cuba. Muchos peloteros que están aquí les gustaría enseñar lo que hemos aprendido, ¿me entiendes? Sí, pero imagínate, como tú dijiste anteriormente, se había llegado un convenio que nunca se hizo. Pero déjame decirte, había países asustados, porque si todos esos cubanos salían para acá, había países asustados. Claro, es que ellos saben que Cuba es chiquito, un país chiquito, pero saben que tiene mucho potencial en el gol. Saben que la gente sabe que... Es igual que la gente cuando van a los Clásicos Mundiales y eso, que ya Cuba no tiene la misma calidad que tenía hace seis, diez años atrás. Porque antes tenía pelea, los peloteros, la mayoría de todos se han ido, han venido para acá, para Estados Unidos. Entonces la gente sabe que un equipo cubo unificado, los peloteros de aquí con los de allá, en un Clásico Mundial es una potencia, es un equipo a derrotar, no es cualquier equipo de Bollebol, ¿me entiendes? No es cualquier persona que, como dicen ahorita, yo hablo mucho con los venezolanos, dominicanos, sobre todo eso, y ellos dicen, ya el Cuba no es el equipo Cuba de años atrás, que tú decías antes, vamos a jugar con el equipo Cuba. Ya ahorita tú vas, no, vamos a jugar con Cuba, ese es como el equipo más fácil de ganar, porque ya no es la misma calidad que había antes. Antes te topaba un Juliette Gurriel, un Abreu, un CPD, tú decías, wow, los peloteros son un caballo, ¿me entiendes? Y ahorita tú estás mirando los números y tú ves que están ahorita en Grandes Ligas acabando con la pelota. Entonces, sería bonito que eso se llegara a lograr, que nosotros podamos guayar para representar esas cuatro letras que uno representa ahí con tanto orgullo, ¿me entiendes? Bueno, pero tristemente yo sé, te veo en la cara, el deseo que tú tienes de que eso pase. Imagínate tú, como tú dices, ustedes todos reunidos, los Grandes Ligas Cubanos, conforman lo que se llamaría un Dream Team, y un clásico con los cubanos que están en Grandes Ligas. Sería bueno, sería muy bonito ver un Dominicano a Cuba, un Dominicano a Venezuela, un Cuba a Venezuela, un Cuba a USA. Sería muy bello ver una pelea así, porque los mismos peloteros saben, y ellos dicen, ustedes allá jugando por Cuba, el clásico mundial coge más nivel, y coge más fanaticada, ¿me entiendes? Pero ya cuando Cuba llega a los clases, y Cuba a veces, ahorita está bajado para ver si clasifica ahorita, porque no tiene un equipo que lo represente, que haga buen trabajo, ¿me entiendes? Entonces, es doloroso ver como el país de uno ha decaído tanto en el deporte nacional, que el deporte nacional de otros países como hemos decaído, porque el tiempo cuando yo estaba vivo en Cuba, 2008, 2009, era un combo que había, tú decías, Dios mío, ¿a quién tú le has sacado en esta dimensión? Y estos pichos abridores que tenemos aquí, no hay chance, entonces tú dices, bueno, tú ve ahorita el equipo cubo, y te dicen, te da la, te da el sello, ¿no es por qué? Y dicen, wow, mira como ha decaído la pelota en Cuba, y entonces están cerrados a que nadie entre, ni nadie puede jugar, entonces así no se puede hacer nada, hermano. No, y eso no está en tus manos, pero ya vamos, más adelante, luego de ahí, llegas a México, ¿cómo fue tu experiencia en el béisbol mexicano? Bueno, obviamente es diferente, supongo yo, porque el béisbol de Cuba es más caliente. No, para que tú sepas, yo no jugué en México, yo nada más estuve en México siete meses, ahí conocí a la gran mujer mía, a mi esposa, la dueña de mi corazón y de mi vida, ahí la conocí, yo creo que yo fui a México, fue a conocer a esa mujer y a entrenar. Dios te la puso, Dios te la guardó. Dios me la puso en el camino, hermano, Dios me la puso en el camino, parece que me dijo, ve para México, para Monterrey, y conoce a Vanessa. Y llegué ahí a Monterrey, ahí en México tuve, entrenando para hacer trajado, tuve muy cerca, muy cerca de firmar con el equipo mexicano allá, pero no se dio por situaciones que se dieron, vinieron un par de cabos, me vieron pichando, entonces le boté y el tipo que no tenía, nos sacó del lugar, pero muchas cosas que no vienen al caso ahorita, pero México es como mi segunda casa, México es mi segunda casa, yo pienso que en México tengo muchas personas que me quieren, muchas personas que me apoyan, entonces yo trato todos los años de llegar a México un poquito, tratar de llegar a México un rato, irme para allá en el Ociso, si tengo un implemento deportivo, tratar de llevar eso a los niños, a los compañeros, a los muchachos allá, que lo necesiten, y tratar de ayudar a la persona en lo que pueda. Entonces, luego de México, te filman para jugar en los Estados Unidos. En México, en el 2010, me firmaron en, 2010 no, principio de 2011, me firman a los marineros de Seattle, mayo 20, mayo día 3, el mismo día de cumpleaños de mi madre, me firmé con los marineros, y el día 23 de mayo, me dediqué para el teléfono de Estados Unidos. ¿Cómo fue tu experiencia? Con los marineros. Ya, pasa de Cuba a México, entrenando en México, obviamente, llega a Estados Unidos, y, y es diferente, el ambiente, el idioma, ¿puede contarnos tu, tu experiencia? Hola, bonito. Sí, hermano, tú sabes que, cuando tú, vas subiendo el nivel, va, va cambiando todo, llegar aquí a Estados Unidos, sabes, es una experiencia nueva, yo nunca había, había experimentado nada así, como llegar aquí, tener toda la cosa, todo lo implemento, teniendo abogados, eso nunca se ha visto en Cuba, yo nunca he visto nada de eso en Cuba, abogados, si necesitas zapatos, guantes, todas las cosas, tú sabes tenerla en tu local, tú dices, Dios mío, ¿de dónde llegué? ¿Tres gente? Ya, pero ya la gente dice, papá, tres gente detrás de ti, filmando autógrafos, filmando autógrafos, un grupo de gente detrás de ti, filmando autógrafos, ya la gente te dice, papá, tú estás en un equipo de grande liga, ya no es que tú estás en Cuba, pasando trabajo allá, entonces, tú sabes, es un cambio, es un cambio grande, porque, son cosas diferentes, hermano, son cosas muy diferentes, llegar aquí a Estados Unidos, llegar a Arizona, llegando a Arizona, me tocó el psicólogo del equipo, y ya de que él me vio, me dijo, oye, bienvenido, me pregunto al aeropuerto, bienvenido, aquí, esperaba muchas cosas de ti, y nada, hermano, llegué al complejo, ya llegué al complejo, vi todo, qué cosa más increíble, increíble, cosa que yo en mi vida en Cuba, no pensaba verla, llegué y me dice, tipo, pasa por el gimnasio, pasa por aquí, pasa por allá, y cuando vi todo, hola, cuando vi todo, dije, Dios mío, pero esto es otra cosa, esto es otro nivel, es verdad que, que hay mucha diferencia, en todas las cosas que yo he visto, a lo que está pasando aquí ahorita, ¿cómo te sentiste cuando, cómo te sentiste cuando llegaste al estadio, donde te tocaba jugar, por primera vez? No hermano, es una cosa de loco, algo, algo increíble, y cuando yo vi ese tallo, que yo entré, yo dije, Dios mío, pero ¿dónde era lo que yo jugaba en Cuba? Ya, ¿dónde son los tallos que había en Cuba? Esa pizarra grandísima, ese CEP, todo, todo, tú dices, wow, esto es increíble, hermano, es algo que, es un cambio de cielo a la tierra, para no, para explicarte bien, es un cambio grande, porque tú sabes que tú no estás, yo no estaba acostumbrado a ver cosas así, yo no, no había visto nada de eso, yo, estaba acostumbrado a ver los terrenos de Cuba, que, no tan buenos, pero tampoco tan malos, ¿entiendes? entonces, llegar aquí a Estados Unidos, y entrar en el detalle de San Diego, y era el detalle de un pin trainer, no es un fútbol de Italia, todavía, y yo dije, yo dije, Dios mío, si esto está así aquí, cuando uno tenga, cuando uno tenga el show, eso va a ser un problema, entonces, cuando uno tenga grandes ligas, imagínate, pero no, no, muy bonito, muy bonito todo, mano, ya, comienza, tu recorrido, en lo que se llama, las ligas menores, de, de los marineros de Seares, ¿cómo te va adaptando, a ese cambio, tan, diferente? Bueno, sabes que uno tiene a veces, su problemita, no tiene problema de adaptación, yo, no fui que para hacer trabajo, a mí, el problema mío, más fuerte, yo creo que fue con el idioma, tú sabes que uno viene, a hablar la lengua, que hablan los otros españoles, a que ven, a todo, no, a todo el mundo, a la mayoría de los muchachos, le pasa, venir a hablar inglés, ser un hombre, tener noción de nada, de nada de lo que están hablando, pero tú sabes que siempre te encuentras, manos amigas, que te tratan de ayudar, siempre tenía alguien cercano, que me explicaba, con menos la cosa, una vez tuve problema, una vez porque, me dijeron algo, y no entendí nada, y yo, me dice como que sí, sí, yo soy el que estoy bien, y me acuerdo, me multaron, por eso, y ya, después me explicaron, mira que esto es por aquí, tú no puedes hacer esto, tú no puedes, disculpa, no puedes hacer aquello, entonces, tú sabes, uno va, uno va procesando todo, y ya uno, va viendo, y uno va, ah, por aquí no puedo coger, tengo que, yo, yo desde que llegué, yo me guiaba mucho, de los gringos, yo veía que los gringos, cogían para allá, y yo, arrastraba atrás de ellos, como la vaca, así, y a mí no me importaba, no, que hay una vaca, yo arrancaba atrás de ellos, mira que hay que correr para allá, para allá iba yo, atrás de los gringos, y no, ¿qué estás aquí? yo no sé, yo no sé qué hacer, pero yo estoy aquí, tú sabes, uno siempre tiene que, que, ingeniarse la, que ir atrás, ingeniarse la, para uno ver que, que es lo que uno hace, acomodarte, ir y acomodándote, al sistema, y eso fue lo que yo hice, y yo tenía que acomodarme con los muchachos. Comenzaste desde el nivel pequeño, fuiste subiendo poco a poco, como tú dices, adaptándote a un nuevo idioma, una nueva cultura, fue difícil, pero lo fuiste logrando poco a poco, tenía un sueño de, de ser alguien, porque llegaste a esta tierra, con un objetivo, te sorprende, pero dices, aquí es que yo pertenezco, ¿qué pasaba por tu mente, cuando te entregaron la bola, el primer día, para que pichara, aquí en Estados Unidos, la organización de Seares? Hermano, yo llegué, yo me pasé dos semanas, tirando Bupén, todos los días, y era Bupén, porque me estaban haciendo el físico, y el físico, y el físico, y tú sabes que, el físico se dura, dura unos cuantos días, entonces, como yo no había pichado, yo venía de, de estar entrenando la masa, sin jugar, sin nada, me decía el Pichinco, que estaba allá, o sea, no, no, tu mínimo tienes que tirar el 10 Bupén, para tú, voy a pichar un juego, y yo, Dios mío, pero venga acá, se va a acabar la temporada, y yo no voy a tirar una pelota, en una lilla por ahí, porque como que, Diego Bupén, hermano, si yo estoy ready, mi abuelo tiene un Pichinco, venezolano, Sidney Bello, que ese tipo me ayudó, increíblemente, en la organización de Seares, cuando estaba ahí, ahorita está con, con Minnesota, y me dice Sidney, no le hagas caso, nada, que cuando tú tires un par de Bupén, que él te vea, él te va a soltar, él es siempre así, ya, pero yo, tú sabes, me quedé con eso en la cabeza, y como que hay Bupén, si yo vine aquí a pichar, yo no vine aquí a estar tirando Bupén, hermano, me encarabamos el primer día en la loma, el primer Bupén que tiro, me acuerdo, el Pichinco se llamaba Will, desde que empecé a soltar el brazo, pipa, y pipa, y pipa, y el tipo, wow, wow, y la mañana, wow, nice, y nice, y wow, tú decías que Bupén, no, está bien, y empecé, entonces después, ya cuando estoy terminando, hago así, me empecé a tirarle, pues yo antes tiraba a los surdos, y tiraba por la de brazos, y empecé a tirar por la de brazos, y pipa, y pipa, y decía, wow, tú ni qué, y cómo decían, ni qué esto, y dónde sacaron a este cubanito, y dónde sacaron a este cubano, el de venezolano estaba y me decía, oye, el tipo está impresionado, lo tiene loco, pues sigue, sigue, sigue tirando, lo tiene loco, y yo, está bien, mira lo que él decía, que 10 Bupén, vamos a decir, son 10 Bupén, verdad, muchachos, tiré 3, para hacerte la historia, tiré 3 Bupén, nada más, 3, al tercer Bupén me dijo, no, no, ya, ya, tú siempre estás ahí, para pichar, porque me vi que estaba, era, marcando la zona, y tirando el traje, y al tercer Bupén me dijo, no, no, dile que ya, que voy a empezar a jugar, la semana que viene, está tirando una vez, un inning, aquí, en la ruta, dije, no, pero él decía, que eran 10 Bupén, ¿cómo te sentiste, el primer día, cuando te entregan la bola, te dicen, mira, tú vas a pichar esta noche? Hermano, yo jugando eso, el primer día que piché, fue de relevo, yo, sabe, yo llegué asustadísimo, asustadísimo, y fue mejor, un juego de noche, y en la ruta, no hay fanático, en la ruta, es como, tú vamos a jugar ahorita, que no hay fanático, así en la ruta, no hay fanático, de noche en Arizona, la calor acabando con la gente, bueno hermano, en vez de sudar, yo estaba frío, fíjate, y estaba yo asustado, agarré mi bola, y empecé a tirar para allá, el primer bateador, le iba a hacer muy bola, me acuerdo, el susto, estaba asustado, tiré mi inning, saqué el inning de 1 y 3, saqué el inning de 1 y 3, y después saqué 1 y 3 de los bateadores, ahí, ahí, y saqué los bateadores de 1 y 3, gracias a Dios, ya, pero tú sabes, con el susto, con el miedo, pero, se resolvió, se resolvió, hice el trabajo, hiciste lo que ellos te estaban pidiendo, no tenga miedo de expresar, no me diga que me va a hacer la historia larga, corta, no, expresa todo lo que tú quieras, porque, sí, porque esta entrevista va para YouTube, y es bueno que la juventud la vea, tú sabes, para que ellos aprendan de ustedes, el trabajo que se pasa, el sacrificio que ustedes pasan, para obtener el nivel, donde ustedes llegan, que no es fácil, no, si se pasa mucho trabajo, mucho trabajo, nadie, nadie que piensa que esto es fácil, nadie que piensa que es fácil, que esto es bien difícil, bien difícil, porque, con otras liga menores, aparte que, ante que todo, tiene que, que tener la mente bien fuerte, porque te encuentras mucha gente mala, te encuentras muchos coaches malos, te encuentras compañeros malos, tienes que tener la mente fuerte, porque hay veces que te hacen pasar, te hacen muchas cosas, que tú como hombre no, si tuvieras una vida normal, tú no lo permitieras, pasa muchas cosas, mucho, mucho bochorno, muchas cosas con los, con los, con los entrenadores, que, tú dices, pero este tipo, si yo me lo encuentro en la calle, yo le entro a piñazo, pero tú sabes, como uno está, uno está en este deporte, uno está, uno tiene que ser inteligente, uno no puede, tampoco, volverse loco, como dicen por ahí, que esto es batalla y idea, esto no es fuerza, entonces, yo siempre, yo siempre traté, de, 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 tratar de calmarme, y tratar de llevarme bien con todo el mundo, eso es lo que yo siempre trato de hacer, y en Liga Menor, eso es lo que yo hacía, tratar de darme a querer con todo el mundo, aunque no hablara mucho inglés, pero siempre, tratando de que no me, no me mal, que no, que latino, no, que cubano, no, no, yo siempre trataba de estar, ahí es que estar ahí, ahí estaba yo a la hora que era, tenemos que salir a las dos, yo estaba a las una y media, estaba sentado yo afuera, ahí esperando que me dijera, yo siempre estaba buscando de que no me llamaran la atención, si eso nunca me ha gustado, que me llamaran la atención, yo siempre he tratado de estar, si me dicen a las dos, yo a la, a las una y cincuenta, estoy parqueado ahí en la rama, disciplina ante todo, y yo creo que por eso, yo creo que por eso, yo he triunfado más, porque, y la gente me respeta por eso, porque, yo soy un tipo que me voy a respetar, en ese aspecto, yo siempre soy muy, muy correcto, igual que en mi entrenamiento, yo soy muy, eso es, eso es como, eso es como leer la Biblia, para mí, eso hay que estar ahí, por la línea, yo no puedo estar, de que voy a llegar tarde, nada, yo siempre estoy, a la hora que tiene que ser, y, el día menores es muy importante, muy importante el día menores, porque los entrenadores, nada más están pendientes, a ver quién llega tarde, quién no llega tarde, quién se la pasa riendo, quién no, porque ellos lo que, ellos miden mucho eso, para ellos, subirte de nivel, ellos miran la mentalidad, que tú tienes, ellos siempre, es lo que, como dice mucha gente, para tú llegar a la liga, tú tienes un, un 70% de, es de la mente, el 80% tú tienes, ok, tú tienes las habilidades, pero si tú no tienes la mente, tú no tienes la mente, tú estás pronto. La disciplina, y es lo que ha pasado con muchos, la disciplina es muy importante. Ha pasado con muchos peloteros, que el peloteo tiene la calidad, pero, la mentalidad no es la misma, y eso, eso mira mucho los managers, y la miligua, el caos, este tipo, tiene la calidad, pero no, no tiene la mente, no tiene esa mente, que tú digas, esa mente ganadora, esa mente de que voy para la grande liga, y que voy a llegar, no tienen esos sueños, ¿me entiendes? entonces, eso es algo muy importante, muy importante que, que la gente sepa, que esto no es fácil, no es fácil, se pasa mucho trabajo en liga menor, el pago es muy poco, el pago en liga menor, es bien poquito, que uno tiene que administrarse bien, para, para vivirle un mes, ni administrarse tampoco, porque si tiene familia, como pasó a mí, yo estando en AA, con mi hijo recién nacido, tuve un tiempo, que no tuve dinero, que tuve que inventar, y, son cosas que uno pasa, pero, la gente a lo mejor dice, no, este tiene plata, porque juega pelota, es pelotero, tú jugaste en dominicano, es pelotero, la gente piensa en dominicano, y sabe cómo es, exactamente, exactamente, la gente piensa, no, este pelotero, este tiene plata, este millonario, no, la vida no es de esa manera, no, eso no es como la gente piensa, hay que pasar bastante trabajo, yo pasé tres años pasando trabajo, explícale que, que me vi momentos, que me vi momentos, que no tenía ni para comprarle un pamper al hijo mío, para ponerlo, eso no es fácil, no es fácil, hay que tener la mente fuerte, yo tuve momentos, que le dije a la mujer mía, me voy a retirar, porque yo no aguanto la candela, me voy a poner a trabajar por ahí, porque yo, yo tengo que buscar comida, y decía, tranquilo, tranquilo, que las cosas se arreglan, tranquilo, y gracias a Dios hermano, mira, las cosas se fueron arreglando, y mira, ahorita ya lo que, eso fue en las menores, que tú le decías a ella, que te querías retirar, si, en las menores, estando en AA, cuando yo me vi en esa situación, AA, yo vivía, yo tenía, yo tenía dos rumis, la oribonilla, dominicanos, nosotros vivíamos juntos en la casa, llegó un tiempo, que ya, ya mi esposa, el padre, a mi niño, es más grande, y, y me dijo, papi, yo me quiero ir para allá, le dijo, bueno, vente, vamos a luchar aquí los dos, y llegó un momento, ya en septiembre, ya que está acabando la liga, agosto, final de agosto, que yo me vi sin dinero, hermano, para pagarle un pamper a mi hijo, yo dije, Dios mío, santo, qué es esto, pero, él me va a poner, él me va a poner bastante barrera, y yo tengo que brincarla, yo tengo que salir adelante, yo sé que la cosa que está haciendo, es por un bien, a lo mejor esto es una enseñanza para mí, y salimos adelante, hermano, salimos adelante, y gracias a Dios, ahorita, las cosas no van bien. Y la gente a veces piensa, tras que el pago no es bueno, también, la comida, es nada que le dan tampoco. Malísimo, no, nada, que nosotros no dan nada, los ocrujados, lo que dan es pura fruta, nosotros no puedes comer pelota, bro, y hay días que te llega el ocrujado, termina un juez de pelota, le da un ejemplo a dos de la mañana, que te fuiste a traer, llega ese ocrujado, y la comida no sirve, y si quieres tú lo puedes comer, no chicos, yo no quiero nada de esto, y es mejor comer tu Madonna, que comerte la comida en el estadio a veces, porque está mala, malísima, entonces, la gente cree que eso es un jamón, esto no es jamón, esto no es fácil, esto no es fácil, hay que tener corazón, donde uno lo tiene que tenerlo, y la mente donde uno lo tiene que tenerlo, porque, se pasa, bastante trabajo, hay veces que llega al lugar, y no tiene transporte, no tiene carro, tiene que estar arruñando, y oye Rumi, dame un ride, y tú sabes que hay mucha gente, que no, no, no quiero que te montes en mi carro, o no esto, o no aquello, y la gente piensa que esto es un jamón, come jamón hermano, tú eres una candela, por eso es que dice el dicho, que detrás de un buen hombre, hay una buena mujer, Dios te puso a tu esposa en México, fuiste a México, la encontraste, y hoy en día, tú eres quien eres, gracias a los consejos de ella, esa mujer es una luchadora, esa no, es una luchadora brother, esa se acogió la liga menor es mía completa, todos los viajes ella sola montaba, todos los tarecos para mudarse, y montaba un carro, y llenaba con todos los niños recién nacidos, montaba un poco de mueble en un carro, y me fui manejando 15, 10 horas, de Arizona para Texas, para Florida, para todos lados, esa mujer es una guerrera, es una guerrera, lo que yo tengo es una guerrera, gracias a Dios, así mismo, bueno, pero ya, tanto trabajo, las menores, peleando, por ser alguien en la vida, luchando, pasando trabajo, porque se la ponen difícil, al cubano, dominicano, mexicano, venezolano, a todo el mundo, a todo el mundo, porque ellos saben que, ellos saben que hay talento, y te quieren quitar del medio, ellos saben que hay talento, pero, pero él sabe que, que ellos, hay muchos gringos que se ponen bravos, porque tú le estás quitando la comida, es el deporte, es el deporte de ellos, no, esa es la comida de ellos, tú vienes a otro país, sin hablar su idioma, y vienes y eres mejor que ellos, entonces, se encabronan, entonces ellos quieren, ellos quieren tratar de quitarte el medio, como sea, y hay mucha gente que te bloquean, que te quieren bloquear, después del tiempo, y mucha, y muchos, y muchos, muchos latinos, que son brutos, que en vez de ellos, seguir su plan, se ponen a la paz de ellos, a querer jugar el juego de ellos, ahí hay que ese, que lo votan del equipo, que tú ves que están en su casa ahorita, pudiendo ser estrella, donde, pudieran ser estrella de grandes ligas ahorita, muchos peloteros, yo conozco muchos peloteros, que le han pagado millones, dominicanos, cubanos, de todos lados, ahorita están en su casa hermano, por lo mismo, están en su casa, porque, porque como tienen dinero, ellos creen que están aquí arriba, y el que no tiene está aquí abajo, y ese no es el objetivo, entonces, a los gringos no les gusta eso, a los gringos no les gusta eso, no ponen los pies sobre la tierra, no, se vuelven locos, por eso, el dinero a veces, es bueno por una parte, pero es malo por otra, porque vuelven locos a la gente, entonces, que no sabe controlar eso, es un problema, pero ya, tanto problema, sufrimiento, ya cuéntanos, el 3 de abril, del 2014, como fue ese día, para ti, hermano, eso fue, yo creo que eso es, algo grande, en mi vida, ese opening day, yo nunca había estado en opening day, tú sabes, ver tanta cosa, así, en un estadio, tanto fanático, ese opening day, en Seattle, eso nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar, yo salí corriendo, por esa fombra roja, yo dije, Dios mío, si mi mamá y papá, estuvieran aquí, no se lo creen, ellos no se lo creen, algo, bien bonito, compadre, bien hermoso, yo pienso que, eso es algo, que cualquier pelotero, quisiera vivir, sabes, debutar, yo no tuve la oportunidad, de debutar con mi padre, en una grada, no tuve la oportunidad, de debutar con, con mi familia, pero, tú sabes, tengo ese, tengo ese, tengo ese, ese, ese sueño, tengo esa, esa historia en mi cabeza, que, que yo pasé por todo eso, eh, no tengo palabras, explícalo, no te preocupes, yo sé como tú te sientes ahora mismo, pero, cuando dijeron, ese número, el número 29, que yo salí corriendo, por esa fombra, Dios mío, yo salí, miré para ese tallo, y dije, wow, wow, increíble, increíble, tú eres un orgullo, para todos nosotros, para nosotros, y mañana, tus hijos, lo van a escuchar, yo sé que es duro, pero, gracias, no importa, tu viejo, tu familia, todo el mundo está orgulloso, porque fue algo, que tú luchaste, para lograrlo, y lo lograste, sí, 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 luché, sí, luché, sí, luché, y logré lo que yo quería, cuando yo tiré el primer juego, en la grande liga, pero, contra otros, una preguntita, no me vaya tan rápido, yo te voy a preguntar, esa noche antes, ya tú sabías que iba para Grandes Ligas, tú dormiste, que voy a dormir, no hay quien duerme, cuando ellos me dijeron a mí, que el manager me dijo, me llamó para la oficina, y yo con tremenda intriga, dije, ay, me bajaron, porque nada más, quedábamos, quedábamos un grupito, nada más, y estábamos discutiendo la rotación, del quinto abridor, habíamos como cuatro piches, y los otros, los otros tres piches, eran más veteranos que yo, era Crillón, estaba Randy Wall, que ya se retiró ya, y otro piches más, yo dije, bueno, si esta gente se van a llevar a alguien, se van a llevar a un piche de esos veteranos, me van a llevar a mí, que yo soy un novato, yo venía a jugar el AA, y jugaba en Venezuela, y yo, no, esta gente a mí no me van a llevar, hermano, cuando yo vi que me llamó, me llamaron para la oficina, que me toca el tipo, yo estaba en el gimnasio, el tipo me toca así, por el par, le dije, ay, papá, paliga menor, que voy yo, me dice, me decía Pancho, me dice, Pancho, se llama en la oficina, digo, ay, San Juan, el par, entro a esa oficina, primera cara que veo, está el mani sentado, el gerente, estaba May Roja, que era el piches en co, Bupén, y el piches en co de nosotros, que era, no me acuerdo, era un viejo, el viejo, este viejo, no me acuerdo, me decía Marito, y me dice, el mani, siéntate, siéntate, y yo, mire hermano, le dije, yo me voy a hablar mi inglés bien, dije, a Roja, y a Roja, mira, dile que si él me va a bajar, que me voy a sentar, ¿para qué me voy a sentar? No, dile que me hable, que me hable, claro, para yo no estarme sentado, y me dice Roja, y me dice Roja, oye, siéntate, siéntate, y me dice el tipo, oye, ¿tu mujer tiene visa? Le dije, ¿qué tal me viene a hablar mi de mujer en la barra? Yo estoy recogiendo la cosa mía para ir para las ligas menores. Me dice, ¿tu mujer tiene visa? Le digo, sí. ¿Y dónde está ella? Y en ese momento mi esposa estaba en México, Monterrey. Digo, ella está en Monterrey, y ella en México. Digo, ah, ok. Me dice, bueno, mira, vamos a hacer algo. Llámala, y dile que coja un vuelo para Najey, que usted hizo el equipo, usted hizo el equipo de los marineros de Seattle, usted va a ser el quinto abridor de nosotros. Ay, yo di un salto de esa silla, bro, un salto de esa silla, y dije, no, tú sabes que estás jugando. Me dijo, sí, tú eres el quinto abridor de los marineros de Seattle ahorita. Dice, mucha gente me criticaron, porque tú vienes doble A, tú no tienes un nivel, tú no vas a triple A, no vas a ganar, pero yo me voy a tomar el riesgo de llevarte. Tú te vas conmigo así, para la grande liga. Me van a criticar, me van a decir, pero yo sé que tú vas a resolverlo. Y le dije, mira, Lloyd, me acuerdo, ese moreno es lo mejor ese. Yo soy uno de los mejores maníes que yo tenía en la grande liga. Y le dije, mira, Lloyd, Lloyd McClendon, él girecó ahorita de Detroit. Y le dije, Lloyd, gracias por la oportunidad. Te puedo asegurar que yo voy a hacerla hasta lo imposible, para que tú no quedes mal ante la prensa. Yo voy a meter mano. Hija, me arroja, traduce, traduce lo que te voy a decir. Que esto da corazón, esto da corazón lo que estoy diciendo. Y le dije, Lloyd, tú sabes que yo voy a meter mano. Gracias por la oportunidad y nada, tú verás lo que yo voy a hacer. Hermano, le di la mano a todo esto y pudimos salir mandados. Recogí todo, me bañé y cogí, lo primero que fue mi esposa. Le dije, hermano, esto es así. Vamos para el show que vamos, para el show. ¿De verdad, mi amor? Sí, para el show. Así que recoge que nos vamos. Llamé a Cuba una vez a los viejos. Llamé a los viejos míos. Le dije, ¿Están sentados? No, pero ¿por qué? Siéntense, siéntense, porque tengo que dar una noticia. ¿Qué pasó? Y todo el mundo asustado. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Primero que piensan en lo malo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije, no, no pasó nada, no pasó nada. Nada más quiero hablar de una noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué? Le dije, nada, que voy para el show, voy para Grandes Ligas. ¿Cómo, muchachos? Eso no es que empezaron a saltar. De verdad, mi amor, mira, lograste lo que tú querías, lograste lo que tanto enseñaste. ¿Viste que ya estás ahí? Está ahí. Le digo, sí, gracias a Dios, mamita, ya estoy metido ahí ya. Y ahora hay que meter manos y demostrar a la gente lo que yo pueda hacer. Bueno, pues ya pasa, pasa esta emoción, llega la noche, al otro día, el 3 de abril del 2014, cuando llega al estadio de Grandes Ligas, que van a enfrentar a los Tigres de Detroit. ¿Qué pasó por tu mente? No, abrimos con Oakland, fue. Abrimos con... No, pero yo me refiero, yo me refiero al debut tuyo. El debut mío fue, fue contra Oakland. O tú debutaste contra Oakland. Fue contra Oakland ese día. Sí, fue otra Oakland. Yo debuté contra Oakland porque nosotros abrimos, abrimos en Anahe, pero yo piché, la rotación me tocaba pichar contra Oakland porque ya abrimos a Anahe, y Anahe llamaba para Oakland. Ok. Y yo era el quinto abril, y me tocó pichar el primer juego en Oakland. El primero, no, el segundo juego en Oakland. Ok, ¿y el segundo juego? Cuando me daban esa bola, me acuerdo, hey, bájenla, bájenla vos. Me tocó, me acuerdo que hacía un frío increíble ese día. Bueno, marico, yo estaba era sudando. Hacía frío, yo tenía calor, cuando estoy yo calentando en la loma, yo no me sentía, no me sentía a la mano, el nervio, nervioso. Yo cojo nervio cuando estoy calentando, ya es porque yo tiro la primera bola, a mí el nervio se me va. Eso ya lo he visto ya desde que empecé hasta ahorita, eso me pasa siempre. En la loma, estoy calentando atrás y atrás y puedo estar a lo mejor un ching nervioso, pero ya que tiene el primer picheo, ya. Empiezo a calentar y reviso la batería, digo, ay, yo me acuerdo que Sepe era el cuarto, el tercer bate ese equipo. Este tipo ha dado más honrones en la pelota, el año pasado yo treinta y seis con mi Dios mío santo. Yo bueno, pero vamos a tirar la pelota para ahí, yo no voy a terminar porque yo voy a tirar mi bola para el medito. Si le van a dar que le dejo. Hermano, y empecé ahí, tan calenté, y entré, primer línea. Nick Punto, el primer bate. No, mentira, Coco Cris. Coco Cris, el poco, sí. Mira este, un hombre, un hombre que ha hecho tanto tono en el bebol. Rolín a segunda, digo, ya papá, se fue la, se fue la tensión, ya, ahora sí, ahora yo voy a pichar ahora. Vino Nick Punto, el segundo bate, le iba a hacer por bola, digo, ay, San Juan, pero qué, Rolín, relájate, vamos para allá. Tercer bate, hermano, yo en el Cepede, digo, ay, papá. Mentira, Cepede no, el Cepede es el cuarto bate, ese bate era Donaldson, viene Donaldson, me da rolling a, este se me fue a robo, me da rolling a segunda, no pudieron hacer, forzar el lado en segunda, forzaron en primera, ya, digo, dos sábados, papá Dios, vamos arriba, yo en el Cepede, digo, ay, Dios mío, con un hombre en segunda, yo, bueno, yo voy a tirar la bola para ahí, que le haga lo que tenga que hacerlo, oíste, hermano, le tiré, está re recta, lo ponché, el primer ponche, me da mal día, se lo di a Cepede, y dije, mira esto, aquí le di yo, el ponche, mira, uno de los caballetes ahorita, que está sonando por todos lados, tiré tres rectas, tiré, me acuerdo, tiré, trae, trae, después tiene una recta, y me hizo su imponchado, digo, mira como yo debuté, qué belleza, ahí tiré, hermano, tiré seis, cinco híbridos, tiré ese día, dejé ganando dos a una, mejor debut que ese, no puedo, di cuatro ponches, me dieron dos híbridos, nada más, la carrera me lo hicieron por un error, que hizo al monte, en el center field, que se tiró una bola, y se pasó, y la bola, al monte el dominicano, y por eso se trae una carrera, al monte el dominicano, Abraham, el varón, sí, mi amor, la luz, Abraham al monte, era el center field, esos 13 años, y se tiró una bola, y la bola corre para atrás, y ahí entró una carrera, pero hermano, eso fue un debut increíble, y la gente quedaron contenta, porque le di el chance, le di la oportunidad de ganar, me entiendes, estuve tirando cinco entradas, que ellos tuvieron el chance, de hacer más café, pero teníamos un equipo, que no era un equipo, de un marinero de Seattle, como al otro año, del 2015, que fue un mejor equipo, me entiendes, pero sí le di chance, a veces ya jugamos dos entradas, y perdimos, nos dejaron al campo, el primero de junio, tú tiraste, una blanqueada, para el equipo, que eso, eso está en los libros de récord, desde el 1992, eso sí, ahí sí, ahí sí está, ahí sí está diciendo los datos, como me acuerdo, los Tigres de Detroit, me acuerdo que ese día, Robinson Cano, se habían ido adelante, para Nueva York, porque, no sé qué fue, qué juego que tenía en Nueva York, y se fue, ese día no jugó, se fue él y fue el Hernández, y me tocaba pichar, me fue un domingo, cuando miro yo, el line no de Detroit, digo, ay Dios mío, santo, Miguel Cabrera, Torrey Hunter, eh, ¿cómo se llama, antes que se retiró, eh, el queche, Víctor Martínez, Víctor Martínez, eh, Nick Cartellano, Otty Jackson, no, un combo, un combo, digo, bueno, papá, yo, pero ya tú sabes, ya tenía ya una experiencia, de haber pichado ya, hermano, dije, bueno, entonces, papi, vamos a jugar este juego, y contra Manchester, fue ese día, es que ese era el piche abridor de Detroit, digo, papá, yo me di por perdido, y yo me di por ese tipo, con los ojos, un ojo rojo, y el otro bello, ya yo perdí, ya, y un tipo, que venía de Celsa Young, soy Emi, soy Emi, calmado, papi, calmado, cuando vi que, Marchese, ay, papá, qué problema, y el problema, yo voy a tirar la bola para el medio, yo no puedo hacer manaje, y entonces, digo, si mi segunda base, que quemaba a T aquí, Robinson, ganó, qué problema, también pusieron a Willy Blum, que ese día, que era el tipo, que era como, él era utilista, y fue que jugó segundo, y era para eso, primer inning, hermano, metí dos ponches, y uno de los ponches, se lo metí a Miguel Cabrera, casi nada, hermano, empecé ahí, y sin darme cuenta, cuando miro así por la pizarra, octavo inning, y güey, qué pasó, dos y nada más, digo, pero bien, Caico, yo estoy escuchando, verdad, yo estoy aquí, hermano, empezaron esos muchachitos, a darle a Chelsea, vino Bramila, y se la sacó, como hombre en base, hicieron tres carreras, Chelsea, digo, ay papá, la papá la tengo en la mano, esto no me lo puedes quitar, vengo en el octavo inning, en el Osaigo, en el octavo inning, tenía, 98 picheos, 98 no, tenía 97, 94 picheos, en el octavo inning, y ay papá, yo tengo que tirar, tenis relámpago, para que yo pueda salir, en el noveno, porque si no, no van a salir, hermano, vine, pum, tiré el primer picheo, curva, rolling a tercera, ponchao, y ponchao, dije, ya, salí en el noveno, salí en el noveno, con 100 picheos, ya, desde que salí, la gente se van a aplaudir, y ya el corazón así, ya, tú sabes, ven esas manáticas aplaudiendo, sabes, Dios mío, santo, es una hazaña, que voy a hacer yo aquí ahorita, tú sabes, asustado, el corazón así a millón, y yo me iba para todo, y todo el mundo de pie, hermano, porque hacía rato, que no había un 9-0, un novato, que tenía 9-0 en Seattle, todo el mundo de pie aplaudiendo, digo, ay, y hoy lo va a tearra que me tocó, Víctor Martínez, Víctor Martínez fue mi último ajo, fue, Tori Hunter, Austin Jackson, y Víctor Martínez, hermano, cojo pan, saco mis dos ajos, y digo, ay, me falta un solo ajo, un solo ajo, y viene Víctor Martínez, que este tipo es complicadísimo, y este me pone un horror, me pone un horror, con un tipo de fuerza, y yo le voy a tirar, la última bala que me quedó, yo se la voy a tirar a la gente, el hermano, me acuerdo, y empecé, pim, y fao el hombre para allá, y reta, y fao, y culo, y fao, y reta, y fao, y bueno, tengo en dos de traje, y yo le voy a tirar, la última cañonera se la voy a tirar ahorita, me remangué, me acuerdo, 94 mil, el último picheo que tiré, guau, salió la bola para rir, y me la sacó, ay, Dios mío, hermano, y es que él se te felice así, y Michael Sanders así, ay, 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 Dios mío, santísimo, gracias, papá Dios, 9-0, bro, y yo, no, esto es increíble, 9-0, eso está en los libros de récords, ya tú sabes, ya tú sabes, cuando, después que yo no sabía eso, después que yo me entero de que, que eso no sabía, en los récords, que no sé qué año, no sé que un novato no hubiera tirado 9-0, desde el 1999, no pasaba eso, dije, ah, pero estoy en los libros, sin querer estoy en los libros, pero no, fue esos momentos que tú no se te olvida nunca, yo me meto acá en YouTube, yo miro mejor para atrás, yo lo, me pongo esa like, y digo, mira eso lo que yo hice, pero hay muchas cosas, en YouTube hay muchas cosas tuyas, sí, 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 yo tengo muchas cosas en YouTube, muchas cositas que yo he hecho así, sin querer, es tu trabajo, ahora una preguntita, bien agradable, ¿qué se siente jugar, en el mismo equipo que Robinson Cano? No muchachos, ese es mi papá, ese es mi papá, mi hermano, mi primo, mi tío, ese topa, ese topa, ese tipo me ayudó demasiado, Robinson Cano, estuvo conmigo ahí, a pie y pisada, cada vez que yo, tenía una salida mala, me llamaba, sentaba conmigo a hablar, me decía la cosa que hacía mal, me lo que hacía bien, y siempre estuvo, siempre estuvo conmigo ahí, atendiéndome, siempre estuvo de pie ahí, conmigo, porque también yo me di a querer con él, yo siempre estaba atento, si le hacía falta cualquier cosa, ahí estaba yo, él, házate en cuenta, nosotros hicimos una confianza, que en el 2014, él es un tipo que él es muy, supersticioso, él si un ejemplo lo bate de él, yo era que agarraba lo bate, si él venía ese día, y daba tres i, nadie agarraba lo bate, si no era yo, y ese año, él batió, batió de 80, creo que el primer año, 300 o así, no dio muchos honrones, pero batió bastante promedio, y él se rompió un bate, y me llamaba, hey, vete y buscame un bate, y tú sabes, yo no bato, yo tengo que hacer lo que mandan los caballos, yo era que le buscaba lo bate, la guantilla, a él se le rompía algo, el i, no que no me toque, nadie que toque lo bate, el i es que va a buscarme lo bate, y eso fue, hicimos una relación tan bacana también, que ahorita somos como hermanos, siempre estamos hablando, siempre estamos comunicándonos, donde cada vez que voy a Dominicana, la vez que voy a Dominicana, tuve la oportunidad de ir al Bebichagüel, de la CIA de él, me invitó, y siempre estamos buscándonos, siempre él está buscándonos, ahorita está en Lomé, ahora cuando él supo que me cambiaron, que fuimos a Lomé, me fue al Cruzado y me mandó a buscar, me mandó a buscar el i, él sabe que tuvimos una confianza bien, bien bonita, bien bonita, él me ayudó bastante, en el 2014 yo estaba, tuve solo un tiempo en la casa, ahí que estuve sin familia, y él me llevaba comida todos los días, todos los días, algo increíble, me decía, ¿qué quieres comer hoy? me decía, hermano, lo que tú quieras, me decía, no, no, dime si tú quieres chuleta, pollo, ¿qué es lo que tú quieres? me decía, no, una chuletica, vamos a comer hoy, y al otro día, a las 12 del día, estaba mi comida en el local, ahí parquear, me decía, guau, mire, estos tipos son tan grandes, porque son humildes, y él conmigo soportó increíblemente, Robinson Cano conmigo, él es parte de lo que yo he hecho, porque sí, hablaba mucho conmigo, mucho, mucho, mucho. Robinson Cano es, es una estrella, pero con un alto nivel de humildad, demasiado, Ajá. Y con, con cuál es más, a béisbolita de alto nivel en ese equipo, recuerda que jugaste. Feli Hernández, mi papá. Venezolano. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, ese otro que le debo mucho, le debo mucho, mucho a Feli Hernández, Feli Hernández, trabajó conmigo, en el 2014, se pegó conmigo, yo, el cambio de bola que tengo ahorita, tengo que agradecerle mucho a, a Feli Hernández, y a Fernando Rodríguez. La flecha. Ese es, un caballete, ese cambio mortal, ese tipo, ese tipo, me ayudó muchísimo, me acuerdo que, el 2014 trabajé mucho, pero no tenía bueno el cambio, porque trabajé con Feli, pero Feli estaba pichando bien, y eso, y tú sabes, uno va cogiendo experiencia, pasando el tiempo, uno va cogiendo más experiencia, y me acuerdo que ese año, tenía el cambio bueno, pero no al nivel que, que yo quería, al próximo año, me subí, yo estaba en triple A, y me subieron, y me tocó parar, me tocó parar mucho con, el 2015, tú dices, y fue, 2015, Fernando fue el que a mí me ayudó, a trabajar con mi cambio, me decía, a Rumi, me acuerdo que me decía, a Rumi, bueno, tira esa cosa por medio, tíralo por medio, y olvídate de los demás, Rumi, no le cojas miedo, mira mi amor, ve, ve a verlo, entonces, Fernando, Fernando también me ayudó demasiado, ese 2014, que estuvo en Seattle ahí, ve como mamá ve, ah ok, no vaya, me ayudó mucho, porque, se sentaban, se sentaban todos ellos, en el avión, y me llamaban, y me decían, todas las cosas malas, que yo hice, en el juego, cuando yo perdía, me decían, ven para qué haciéndote aquí, hiciste esto, esto, y esto, el cano y Félix, sentaban los tres, me ponían en el medio, decía, mira, hiciste mal esto, hiciste mal aquello, yo creo que por eso, yo avancé tan rápido, en la grandelía, porque yo tenía, buenos padrinos, muy buenos padrinos, que me ayudaron, te debes sentir, privilegiado, de que tres estrellas, sí, sí, muy privilegiado, muy privilegiado, es que tú sabes, como te digo, cuando tú te vas a querer el hermano, todo el mundo te quiere, que tú no eres un tipo pesado, que no eres un tipo problemático, que eres un tipo, que ellos ven, que tú cumples, con todo lo que haces, yo me acuerdo, yo tuve un año, en seis años, tuve problemas con, que era de Milwaukee, mismo año, en el 2014, y yo estaba un día, en el, estaba yo, piché, y me tocaba, me tocaba el masaje, en mi tren de rum, y, y Coli Jaime fue, y me sacó del tren de rum, pero con tremenda mala forma, y me acuerdo, yo me puse bravo, pero bravo, 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 y tú sabes, uno no puede dar un piñazo, uno puede hacer nada, porque uno es novato, no, pero, esta gente se dieron cuenta, por lo menos Félix, que no se dieron cuenta, oye, ¿qué es lo que te pasa, menor? Pero nada, habla claro, que tú tienes algo, esa gente me conocían demasiado, yo sabía, porque yo era un tipo que yo soy, yo era alegre, en el clujado, haciendo bulla, y la música, y la cosa, y al verme en serio, me dicen, ¿qué es lo que te pasa, yo no, hay que, Coli Jaime fue, me sacó del tren, yo dando un masaje, me sacó el tren de rum, porque yo estaba dando un masaje, y él quería que yo estuviera afuera, porque él se encarnó en mí, él quiere que yo, que yo haga lo que quiera, y no va a ser así, le voy a dar dos batazos, y me van a botar, pero yo no voy a, no voy a estar supertándole aquí, malacanza a ningún hombre, no, tranquilo, tranquilo, y nosotros le encarnamos a eso, y le dice Feli a Canó, mira Canó, cógelo tú, porque tú eres un bateador, y tú eres capitán aquí, de los bateadores, así que cógelo, y ponlo donde va, no hermano, Robinson Canó lo cogió, y le dijo, de todo, saquelo de todo, le dijo tantas cosas, que al otro día, yo siempre llegaba temprano, él llegó como a la dos de la tarde, y apenas me dio, me pidió disculpas, poña lía, discúlpame, y ahí mismo, ahí cuando yo estaba sentado con Feli, ahí llegó, cuando él llegó a pedir mi culpa, Feli lo cogió también, y lo cogió, y lo sonó, le dijo, mira, aquí déjame ese niño tranquilo, porque me he hecho abridor, él tiene que prepararse, cada cinco días, él sale a pichar, ahí a fajarse en la loma, para ganar, hay que dejarlo, que él haga su tratamiento, que haga todo lo que necesite, para él pichar, así que no me le diga más nada, ni quiero que, mira, ni lo mire, antes de que cuente, que el niño se necesita aquí, no me lo mire más, no Feli, y no, ok, ok, todo bien, todo bien, no me le digan más nada, ese aquí, el hijo mío, no le digan nada, hermano, eso fue, mira, Remedio San Luis, ya el último ve y me saludaba de lejos, porque no, esta gente lo pusieron como un zapato, y dijeron de todo, y como, entonces yo creo que uno se gana, uno se gana eso con el respeto, y con el cariño que tú le muestras a la gente, y la humildad, la humildad, y la humildad, exactamente, luego ya de la temporada, en el 2015, termina la temporada, los marineros, deciden dejarte, o cambiarte, no sé, para Boston, me cambiaron para Boston, me cambiaron para Boston, yo pensaba que iba a ser un cambio bueno, pero en realidad no fue bueno para mí, Boston no, no tuve mucha ayuda allá en Boston, porque fue un momento difícil, un momento también, pasé por muchas cosas difíciles también en Boston, buen equipo, buena organización, pero no se podía, no, tenía muchos caballos en esa fecha, yo llegué, después de tener dos años bueno, me manda para Boston, y Boston no me manda para la iglesia, fue un cambio, un cambio por dos peloteros, tú y otro pelotero, yo y Carlson Smith, Jonathan Aaron, y Wayne Miley, y Wayne Miley, y Jonathan Aaron, sí, ajá, tú sabes, yo estaba como en Seattle, yo estaba tranquilo, al cambiarle para Boston, todo cambia, llego a Boston, y una rotación, yo siempre soy abridor, llegar a una rotación, y verle a un David Price, a un Porcelo, a un, tú sabes que tú no ves chance, para tú pichar en ese equipo, tú no sé cómo se decepciona, dice, no, pero uno también va a buscar, uno va a buscar la manera, que le metas en un Ocupenda siquiera, pero hermano, no, yo no, tenía un Manny, el Farrell, el Farrell, no me acuerdo cómo se llama ese tipo, que ese tipo, acabó conmigo, ese tipo me tenía, era como, como una zozobra, decía, súbelo, me subían hoy, y el otro día, me subían por la noche, me subían por ejemplo, por la mañana, y por la noche me bajaban, y así me tuvo ese año entero, subió y bajó, subió y bajó, subió y bajó, y yo matando en triple A, matando en triple A, porque cada vez que salía, los números están ahí, tuve la efectividad en 360, gané 10 juegos, y perdí 5 nada más, fui el pitch, yo pienso que fui el pitch el año, ese día año, y ese tipo, ese tipo me tuvieron de esos jóvenes, el año entero, que era, me subían, no pichaba, me mandaba por Upen, y decía, por ejemplo, si se lesionaba, ahí que me subían, sentaba a Upen el juego entero, y por la noche se acababa el juego, para abajo, yo decía, no, yo no estoy para esto, yo no puedo estar en esta grasa, porque, esto no hay chance, fueron momentos difíciles, el pitch and go, también que tenía, Mocay Willy, no era un tipo muy fanático, tampoco de uno, no, no le dieron el chance, no le dieron el chance, y uno se disgustó, yo tuve un tiempo que estuve también, de dejar de jugar pelota, porque sabe que a veces no se frustra, gracias a Dios se acaba la temporada, en septiembre, y le dije, oye, que el piche que mejor pichó aquí, me van a dar un septiembre de Colombia, me van a subir en septiembre, bueno hermano, llegó Mayhense, me acuerdo que era él, el jefe de Liga Menor, es Mayhense, y él ahorita, el gerente general de Arizona, me dice, no Elías, buen trabajo, hiciste, mentira, Mayhense era el gerente de nosotros en Boston, fue para allá, para AAA, porque cuando van a subir gente, él me dice el gerente que va y te sube, y me dice, no Elías, buen trabajo, pero nosotros creemos que tú nos puedes ayudar a nosotros ahorita, en la temporada, o sea, sí, yo pensando, porque todo el mundo entra, no, me voy a ganar el gerente, me dijeron, yo soy el tipo que mejor le pichaba aquí, y tú tenías, esos números que tú pusiste en la menor, no es para quedarse en la menor, ese año, ese año, yo fui el mejor piche de ahí, por lo menos del equipo de nosotros, yo fui el mejor piche, el que más ganó fui yo, y la efectividad no quedé entre los primeros, pero quedé ahí pegadito en la efectividad, y yo no, para grandes lías, papi, entró a la oficina, hermano, y me dice, no, yo creo que, así me dijo, yo creo que el equipo, nosotros creemos que tú nos vas a ayudar, y yo me acuerdo que ese año clasificaron para los play-offs, que Cleveland se los envió en la primera vuelta, nosotros creemos que nos vas a ayudar, vete para tu casa, que todo está bien, yo así impresionado, tú sabes, digo, wow, increíble lo de esta gente, yo está bien, le di la mano, yo no problem, agarré mi chele, me agarré con mi mujer y mi hijo, y me fui, me voy por mi casa, en eso llego a la casa mía, ya, me pasé como dos meses sin hacer nada, y en eso me contactan las águilas, maniata, mire, que queremos que venga para acá con las águilas, o pichar, yo no, de una papi, de una, si me dan permiso, me voy. cuando tú dices, me fui a mi casa, ¿a dónde te fuiste? A Texas, y estaba desilusionado, ahí que yo vivo, yo vivo en Texas, te desilusionaste, te sentías malo. No, desilusionado, completamente, completamente, porque tú sabes que tú, tú hiciste el número, para tú estar metido ahí, y te manden para tu casa. Muy bueno, uno dice, no, pero esta gente no ven el trabajo que uno está haciendo, tú trabajando por el gusto, porque uno trabaja, uno trabaja en liga menores, para que te den, tú tener resultados, para subir para mi liga. Me fui a mi casa, y ya, dije, no, yo lo voy a coger suave, yo voy a seguir en lo mío, voy a disfrutar a mi familia, y disfrutar a mi hijo, y eso. Y me fui a mi casa, y en eso me contrataron de las águilas, y arranqué para Dominicana, sin pensarlo, y me voy para allá, porque necesito, yo voy a pichar. Llego a Dominicana con las águilas en mano, y metí mano feo en Dominicana, feo, feo, que la gente se quejaron, wow, me sacaron a ese tipo, me decían el látigo, me decían el cometido, el cometido, tú sabes que, la mayoría de dominicanos, todo el mundo cree que tú eras de allá, te quisieron tanto, y te adaptaste allá, que todo el mundo, todo el mundo, mucha gente cree que tú eras de allá. claro. Allá, allá tengo mucha gente, mucha gente que me quiere allá, mucha gente que me quiere en Dominicana, y allá los juegos buenos, yo piché el palio de juegos buenísimos, contra el I6, tú sabes que fue, fue la bomba allá, la bomba, tiré el palio de juegos buenos, contra el I6, que la gente decía, ¿dónde sacaron a este cubanito? ¿de dónde salieron a este cubano? ¿qué sentiste? ¿qué sentiste el primer día, que te subiste a un montículo, en República Dominicana, Águilas Ibaeño, enfrentando a los tigres del I6? no hermano, es una locura, me acuerdo que fue, fue en Santiago, fue en Santiago, tú sabes, estaba yo lleno, abarrotado, por todo lado, la gente afuera, sentado, mirando, porque no había, no había cabida, me acuerdo, que esa salida, ese juego piché de relevo, porque, hicimos como ellos dicen, ¿cómo que dicen? Piquibá, como dicen allá en Dominicana, que pues sale el abridor, y tú tiras atrás, y me acuerdo que ese día abrió, Maya, Yunechi Maya, Yunechi Maya cubano, duro, ese caballo, ese caballo, ese hermanito ese, Maya tiró, cinco innings, y vine yo allá, vine yo atrás, yo traía, yo traía la rabia esa, porque yo veía, que el I6, el I6, el I6, yo traía el I6, el I6, compadre, vamos arriba, me subí en aquella loma, brother, mire, me acuerdo que di siete ponches, en cuatro innings, wow, tiré, tiré sexto, séptimo, tiré, entré en el quinto, a mediados del quinto innings, tiré quinto, sexto, séptimo, octavo, y el noveno innings, tiré yo, metí siete ponches, el I6 ese día, y ganamos el juego, cinco carreras por uno, ayer, ayer entrevisté, entrevisté a de Ángelo Jiménez, y antes de ayer entrevisté, a Anderson Fernández, dos liceístas, Anderson Fernández, claro, dos liceístas, muchachos, ya la gente, cuando tenía esa salida, la gente empezó a hablar, ¿dónde sacaron ese tipión? Dice a veces, cubano, y el cubano, y el I, y el I, ya empezó a sonar mi nombre, allá en Dominicana, y Botón, empezó a escuchar, y ya empezaron a llamar, no, que hay que pararlo, que ya que no piche para, y yo, pero oye, ¿quién entiende esta gente? ¿Es verdad que sí? No me suben para Andelillo, ahora me quieren pararlo. ¿Cómo es la cosa? Me acuerdo, tiré como treinta y cinco innings, me dijeron, no, no, ya para ya, que no piche para, para su casa, le voy a prepararse. Me acuerdo que ese año, votaron al manager, a Farrell, y firman a Lecora, voy para, ya se acaba el año, empieza el año, el 2017, traen ellos a, traen ellos a, mentira, firman ellos a Lecora, en los season ese, para que Lecora, fuera el manager en el 17, que fue el que quedó campeón, quedaron campeón en el 18, empiezan la gente a hablar, y que a mí, me acuerdo que Lecora, fue a Dominicana, ya siendo manager, fue a Dominicana, ya lo habían hablado de manager, porque dice que había escuchado, bueno, reporte mío, a Lecora va para Dominicana, y me tocó abrir un juego, contra el escogido, yo no sabía que estaba ahí, estoy yo pichando, le tiró, ocho inen al escogido ese día, me hicieron una sola carrera, se acaba el juego, y me llama, y me llama, y me dijo que Lecora está aquí, que necesita ver, Lecora, Lecora es Mario, sí está aquí, él estaba en la grada, te vio pichar y todo, sin querer, sin querer, el hombre me vio, me acuerdo, a Lecora me hablábamos, oye, mira, qué bueno, él fue a verla, a Rastal López, al tercer avance, vine a verla, vine a verla a Debe, pero ya que estaba aquí, te vine a verla también, y eso, mira, yo quiero que te prepares, para el año que viene, porque yo tengo que necesitar, en Evo Pen, yo necesito un especialista, para los suros, y yo creo que tú eres, me he indicado para eso, prepárate bien, llega, llega Flaco, llega en Chey, y ponte Reddy, yo, está bien hermano, plomo, voy para allá, llego Reddy, me lesiono hermano, me lesiono una cotilla, eso fue en el 17, me lesiono una cotilla, me pasé, me acuerdo, me lesioné del oblicuo, en el pin trainer, me pasé casi, yo creo, hasta Julio, lesionado el oblicuo, después cuando iba a regresar para atrás, me lesioné el lab, ese año, era el año de la perdición, me lesioné del lab, de ahí el brazo, bueno, vine a pichar en agosto ya, pero ya cuando empecé a pichar, estaba soplado, 95, 94 mil, y la gente, me suben para la liga, ese de 2017, hermano, tiré, me suben en septiembre, tiré el 2 de septiembre, a un bateador, lo ponché, me pasé 26 días, sin tirar una pelota, en Evo Pen de Boston, sentado, comiendo semillas, y hablando con los tigres, haciendo el chencha, porque ya no se hagan nada, bro, no había nada que hacer, los juegos, a veces estamos ganando 15 a 1, y no me metían a pichar, yo decía, no, estoy en contra, oye, lo traen, lo traen, mira, te lo juro por mis hijos, lo traen, hay un japonés que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, de japonés, y me decía, mira, ¿tú estás lesionado? Yo no, ¿y por qué no te meten a pichar? Yo no, yo no sé preguntar, hermano, hermano, 26 días sin pichar, comiendo semillas, y comiendo chicles, y hablando, y tú sabes, yo decía, no, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, y yo no, pero está bien, yo no voy a coger lucha, se acabó el año, hermano, vuelvo para Dominicana otra vez, en Dominicana tiré 23, y le di 23 ponche, cada vez que se diera un ponche por ir, dejé el efectivando el piquito, otra vez me mandan a parar, ya Lecora ya tenía, ya el boom bacano, ya en Boston, me llama, no, no, que parece fue el año que la salida quedaron campeón, ahí tengo amarillito, gracias a Dios, gracias a Dios, tiré 23 en ese año, me fue bien, me mandaron a parar, me dió, está bien, voy para allá, llego el 18, hermano, llego en Pintrainer, llego, llego ready, ya Pedro en el 17, hablo conmigo, Pedro Martínez, ese también es otro señor que me ayuda bastante, 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 porque tú sabes que una transacción de ser abridor, de ser abridor a relevar, es muy difícil, un relevo se puede adaptar a ser abridor, pero un abridor a ser relevo es un poco difícil, y Pedro me acuerdo que se sentó conmigo una vez que fue a AAA, y me dijo, mira, tú tienes que, todo está en la cabeza, tú puedes hacerlo, y yo empecé como relevo, me pusieron a abrir, después me pusieron a arreglar otra vez, y yo voy a abrir, totalmente, si tú lo haces, si tú te lo pones aquí, tú lo vas a hacer, y empecé a trabajar en eso, cuando fui para Dominicana, le dije a, a Manny, le dije, yo quiero relevar, quiero hacer relevo largo, y si me toca abrir un jueguito, lo voy a abrir, pero quiero pichar más de relevo, para yo adaptarme al par 18, en el 2018, hermano, llego yo, con toda la perspectiva, a hacer el equipo, a hacer el piche, el sur de Bupén, empezamos a pichar, tiré 12 innings en Pintrae, en efectividad, en 2, 2.52, de efectividad, y dije, ya aquí, yo soy el hombre en Bupén, oíste, hermano, me sale después, a le corran una cotorra, y que no, que van a llevar la Bobby Poiner, un muchacho que venía de AA, el chamaquito de verdad, que pichó bien, no se le va a quitar, pero tú no vas a, tú vas a traer un tipo, que no tiene experiencia, para Grandeliga, y lo vas a poner por arriba de uno, sabiendo de que yo, metí mano en Pintrae, no, que va para AAA otra vez, y le digo, para AAA otra vez, ya tú sabes, mira, tú sabes el disgusto, que ya de que te dicen, ya ha disgustado de una vez, y dije, está bien, vamos para AAA, agarré el teléfono, y llamé a la abogada, le dije, mira, yo lo que te voy a decir, pide Rili, pide Rili, que me voten, que hagan lo que quieran, llegué a la casa, y le dije a la mujer mía, ya, no aguanto más, o bien de lo aguante, no juguemos pelota, y la mujer mía, tú estás loco, pero, ¿qué tú estás haciendo? vámonos para AAA, tranquilo, que la cosa de Dios, Dios sabe por qué hace la cosa, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, y yo, no, yo estoy cansado ya, esta gente me tiene de relajo a mí, es un sube y baja, hay un relajo, y todos los días, y todos los años, yo loco, se acabaron lociones, para que no me bajara más, para AAA más, no es para AAA, pero ya les he dicho al abogado, que no quería estar ahí, el abogado llamó al gerente, y le dejó saber, que yo estaba bravo, después, pásame 26 días el año antes, sin tirar, sin tirarle una pelota, en el Bupén, llego a AAA, me ponen de cerradora, en AAA, 96, 97, niña, nada más yo, sin cabeza, tú sabes sin cabeza, tú sabes pichando, pero con rabia, digo, voy a pichar, para ver si yo mato a una gente, o algo, que la gente me suba, claro, porque así es como único, tú me vas a subir, y fui, tiré 7 ines, me acuerdo, mi NFL tenía en 1, 1-0-9, estaba ya tirado como 3 juegos, tenía 7 ines pichados, un domingo, voy yo bajando, para allá, para AAA, que vamos para el taller, tenemos un número de Detroit, y yo te enumercó, no soy yo, Don Broky, el gerente del equipo, dime a ver, ¿qué tenemos? no, te cambiamos de equipo, digo, ay Dios mío, aleluya, me escuchaste, me escuchaste, hermano, tanto que te lo pedí, le digo, no, ¿y para dónde me he cambiado para Detroit? porque veo un número de intermisiones, no, nos pasearon, le digo, ay San Juan, voy para mi casa, para donde yo empecé, es donde empezó la historia, agarré el carro, hermano, la aceleré, llegué a AAA, agarré el Loki, todo lo que había rojo, lo regalé, no quiero nada de esto, nada de esto, nada de voto, a los muchachos, regalé todo, regalé todo, zapatos, guantes, todo lo que tenía, había un surdo ahí, le dije, no coge, tiene todos los guantes míos, todo era rojo, no quiero nada de rojo, agarré el maletín, saludaste al mundo, sabe, pan, pan, el pichencó, gracias por todo, agarré mi carro y me fui, por el mismo, en el carro me llama el gerente, se llama, disposto, oye Elías, ¿cómo estás? ¿qué gusto que vuelva otra vez para acá, para la casa, nosotros, te necesitamos, te vamos a mandar para AAA por dos semanitas, pero la tercera semana te vamos a subir, nada más aquí estamos esperando que coja para el aire, porque queremos que vuelva a abrir otra vez, y yo abrí otra vez, y yo bueno, no papá, ¿me vas a darle para adelante? no, qué bueno que sea que voy a salir de voto, yo estaba loco, voy a salir de voto, llego a la casa y le digo a la mujer mía, oye, me cambiaron, y para donde, pasear, la locura, ella también contenta, porque ya sabe lo que ellos iniciaron, ay, qué bueno papi, qué bueno, vamos a recoger, vamos a recoger, recogimos todos los tarecos y empezamos a mandar cosas para allá, llego allá a triple A con Sear, el que llego es pichando una vez, llegué hoy, el otro día me tiraron a pichar de relevo, cuatro innings, pum pum rapidito, me metí dos semanas tirando, me iba, en cada salida subía dos innings, dos innings, me iba a tirar el siguiente, la última salida tiré en Las Vegas, tiré ocho innings, estaba dándonos gire en el octavo innings, el primer innings me lo dieron en el octavo, ya, ya es porque tiré ese juego la gente y dijeron, ya el hombre está ready ya, tú pa' arriba, pa' el chópa, cuando me dijeron, oye, va pa' Grandeliga, dije, ay, Dios mío, esto es lo que yo estaba esperando, chacho, qué alegría, bro, cuando el hermano ya me llevó pa' la oficina, porque me tocó, me acuerdo, me tocaba abrir, estábamos en la casa y me tocaba abrir, y el hermano me dijo, no, no, vamos a brincar esta salida, porque puede ser que te suban pa' Grandeliga mañana o pasado, digo, ay, papá, brinca lo que tú quieras, pero lo que quieras subir, y el hermano me subieron pa' el chópa en esos días, dije, no, es verdad que Dios tiene el plan con cada, con cada hijo Dios tiene sus planes. Porque es que tú te esforzaste demasiado para, para mantenerte al nivel de Grandes Ligas, hiciste su, tu buen trabajo, volviste a casa, y, por el trabajo que hiciste, ya al pasar el tiempo, habían, habían otro, otros equipos, observando, eh, ¿cómo te sentiste? No, había un par de gente, siempre, siempre he tenido, siempre he tenido equipo interesado, yo tenía, yo tuve muchas propuestas para jugar en Japón, estando en ese, en ese tiempo que estuve en triple A, yo tenía, los equipos en Japón, en Japón me tenían loco, pero, por el equipo en Boton no me soltaban, yo tuve un año que Japón le compró, le quería comprar el contrato a Boton, y Boton dijo que no, y yo, señores, porque ustedes lo que están dañando, dañando la vida, dañándote, dañándote mi carrera, porque si no, si tú no me quieren, déjame ir para Japón, a jugar a Japón, no, no, no me dejaron jugar, no, está bien, yo me acuerdo que tenía un entrenador de pesa, ahí en Boton, en triple A, que me decía, hermano, el nivel tuyo es para estar en la liga, tú no estás para estar aquí, tú trabajas como en la liga, tú haces todo, porque yo era un tipo que yo trabajaba, yo trabajaba demasiado, porque yo lo que quería era subir, y me la pasaba corriendo, y trabajo como, trabajo todavía, como, 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 yo siempre me había matado trabajando, y el tipo me decía, hermano, tú no estás para estar aquí, tú estás para estar en el show, si tú tuvieras otro equipo, tú estuvieras en la liga, todo el año tú hubieras estar en la liga, pero lamentablemente estamos aquí en Boton, y la cosa es lo que no hace, no, está bien, hermano, llegué a Seattle, me suben para la liga, estamos ahí, eso es lo que tú querías, ¿verdad? estábamos jugando con Anaheim, y, vengo yo, el primer día que me subo, el primer día subiendo, el juego se empata en el noveno, traen el Windia, traen el Windia, y venimos, Windia tiraron el cero en el noveno, y el noveno empatamos, suena ese teléfono, yo nunca había tirado el relevo en la liga, el día a calentar, digo, ay, papá, Dios, y yo sin estar ready, bueno, vamos arriba entonces, enganché, empecé a calentar, para adentro, tiré el décimo, y el onceno, y, vinimos en el dos, y ganamos, bueno, hermano, gané el primer jueguito, así, sin querer, ¿viste? Y yo, mira, esto es sin querer, papá, Dios sabe cuál es el plan de su hijo, le tiré dos cero, y vinimos nosotros, pan, con ron de, de, de Hannigan, y nos dejamos al campo, y, uy, qué belleza, Dios mío, qué belleza, y así, hermano, ese año tuve ahí, gracias a Dios, tiré cincuenta, cincuenta innings, así sin querer, dejé la efectividad en dos sesenta y dos, y fue un año bueno, fue un año, año bueno, año bueno, porque me ponían a abrir, me ponían a relevar, la gente me fueron cogiendo confianza, me fueron cogiendo confianza, y, y logré un día en dos mil dieciocho positivo, gracias a Dios. Tú sabes que eso, eso subió tu, tu valor, y subió la, las intenciones de los demás equipos de grandes ligas, que necesitaban un pitcher de tu nivel, y, el treinta y uno de julio del dos mil diecinueve, te llega una noticia, si hermano, ese treinta y uno de julio, fue grande, tú sabes, uno empezó con uno marinero de Seattle, que no, no teníamos mucha, como decirte, mucha perspectiva, de que íbamos a un equipo ganador, porque teníamos muchos novatos, mucha gente nueva, me ponen a cerrar el juego, que yo nunca había cerrado el juego, salvo catorce juegos, sin que nadie se lo espere, salvo catorce juegos, en dieciséis oportunidades, y la gente empezaba a decir, me te van a cambiar, te van a cambiar, te van a cambiar, y yo, bueno, si me cambia, si me cambia, recuerdo que estábamos en TESA, estaba con mi mujer, y mis dos hijos en el, en la habitación, ahí en el hotel, como a las once de la mañana fue, como a las once de las doce del día, mientras nos llamaban el teléfono, y era el gerente de Seattle, no, que mira que te cambiamos, igual, Dios, otro cambio más, para dónde será, para dónde me cambiaba, sí, porque tenía, tenía unos cuantos equipos detrás de mí, estaban los dos, y estaba Minnesota, estaba Wiseau, los Yankees estuvieron hablando también, había unos cuantos equipos detrás de mí, para cambiarme, estaba Washington en la competencia también, pero yo dije, bueno, si quieres un cambio, ojalá que sea para Minnesota, porque ahí conozco otra gente, hay muchos latinos, y ahí el flow se ve bacano, y me dice, gerente, no, te cambiamos para Washington, y digo, ay papá, y bueno, a lo que vinimos, le digo a la mujer, no, me voy a recoger otra vez, y nos vamos para Washington, también le subimos otra vez, ay Dios mío, otra vez a recoger, y mover el carro, eso es lo que toca, esta es la vía, esta es la vía que nos mandó Dios, esta es la vía que nos coge, llego a Washington, me acuerdo, viajé el primero agosto, el mismo día de mi cumpleaños, cogiendo un avión para Arizona, estaban allá en Arizona la gente, llego ayer de mi cumpleaños, era día libre, llego ayer de mi cumpleaños, llegué, el abogado fue a buscarme, fui a cenar y eso, por la noche, al otro día, día dos, primer juego con los informes de los nacionales de Washington, me tocó picharle a Dan John, a Peralta, y a Wackel, dos ponches y un flyer refil, lamentablemente, me tocó batear ese turno, el manager me dijo, el manager me dijo, no bate, y yo tú sabes de necio, uno es necio, que tiene el picante en la sangre, que quiere batear, nunca he jugado a la Liga Nacional, cojo un turno, doy un rolling para el medio hermano, y me aprendo a correr como un loco, que terminó de coger la pelota en el hueco allá, me lesioné un hundry, wow, qué clase suerte la mía, Dios mío, lesionado un hundry, eso me llevó a estar casi, dos meses fue una pelota casi, en septiembre fue que pude regresar para atrás, y vuelvo y regreso en septiembre, y me lesionó otra vez, y digo, señor, esto es increíble hermano, ese hundry me mató, me mató, la temporada tan buena que yo llevaba el paso, yo tenía 50 ennings, en la primera mitad, yo llevaba un promedio que iba a tirar 100 innings fácilmente, iba a salvar más de 25 juegos, al paso que yo llevaba, y vi esa lesión que nadie, tú sabes que uno no tiene dominio de nada, pero dije, bueno, si Dios la quiso así, así es que vamos a tomarla, no hay más nada, y empecé a trabajar con mi lesión, mi pierna, y tú sabes, la gente preocupada, los nacionales, trabajando conmigo ahí, en un trainer bien, bien el tipo bien metido conmigo, trabajando, que quería que yo regresara para atrás, regreso en septiembre, me toca pichar en Atlanta, y me vuelvo y me lesiono, en la misma pierna, por un chismón para arriba, y ya cuando me hacen la resonancia, me dice el trainer, me dice, brother, hay que tener cuidado, porque si tú vuelves a pichar otra vez, y te vuelves a jalar, se te va a partir el ligamento, y vamos a tener que operarte, vamos a tener que operarte, y vamos a, vamos a tener que operarte, y vas a perder el año que viene completo, tú sabes, flotado, ya la mente ya no me daba para más, volviéndome loco, brother, volviéndome loco, trabajando, pero volviéndome loco, con la mente, y la que no podía correr, él no podía hacer nada, hasta apelar el baño, se veía eso incómodo, brother, yo decía, Dios mío santo, pero tú tienes un plan, tú tienes un plan, y yo sé que tú vas, tú estás haciendo tu cosa, porque algo va a pasar, entonces apoyando a los muchachos, apoyando, siempre apoyando al equipo, lesionado, pero apoyando al equipo, hermano, en un momento cogemos ese huacón, cogemos el huical ese, y explotamos a Milwaukee, sin nada de esperar, y se nos digo, ay papá, pero esto huele a playoff, en eso, el tipo, el training que yo, que trabajaba conmigo, el tipo, yo lo quiero mucho, porque el tipo siempre ando mediano, y me decía, oye, ya viste, clasificamos, ponte ready, porque te quiero, te quiero ver pillando en los playoff, ya tú sabes, motivando a uno, empecé, dije, ah no, hay que trabajar, empecé a trabajar doble, bro, trabajaba por la mañana, trabajaba en la tarde, ahora en el juego, la gente jugando, y yo en el gimnasio, haciendo peces, porque yo lo que tenía que fortalecer la pierna, era, y trabaja, y trabaja, sonido, me lo hicieron, el 28 de septiembre, y los playoff empezaban el, como el 15, ya después que se acaban, empezó todo, empezaban los playoff, y me dice el tipo, de aquí a tres, el primero que me hace, me dice que, ya está mejorando, pero, va a durar tres semanas, o cuatro semanas, para que vuelva otra vez a tu, a tu nivel, para que empiece a correr, y eso, y en cuatro semanas, te vamos a hacer otra resonancia, ya yo empecé a trabajar, esas cuatro semanas, trabajé full, full, y era pesa, y pesa, y pesa por la mañana, y agua caliente, agua fría, y pesa, y pesa, y corriente, y agua caliente, y agua fría, una locura, la pierna se me cocinó, llega la cuarta semana, loco, yo desesperado, por lo vemos, ay, me acuerdo, estamos andando con Cleveland, la última su serie, y hace el tipo de ultrasonido, y me dice, wow, que cambio, que pasó, que existe, o nada, trabajar, es lo único que yo he hecho, y le dice el otro, porque me está haciendo, la residencia, me está haciendo el médico, y le dice, Daniel, sí, ha trabajado demasiado, demasiado, algo increíble, he visto pocas en trabajo, y me está trabajando el día, ahorita, y dice el médico, bueno, te vamos a dar luz verde, para que empieces a correr, suave, no es que te vas a ver loco, empieza a correr suave, paso a paso, y ve poco a poco, y digo, bueno, ya me dio una luz verde, y me va a empezar a correr, y a saltar el brazo suave, me pusieron un plan, iba tirando poco a poco, empecé a correr, a trotar suavecito, y me dice el tipo, no quiero que te corra duro, y nada, eso, y yo desesperado, porque ya venían los play-offs, ahí ya, yo tengo que estar ready, para los play-offs, ready, para los play-offs, vamos a trabajar para ready, para los play-offs, empezamos a trabajar, y corre para aquí, corre para allá, y trabaja, y trabaja, haciendo pesas, y corre, y me dice el tipo, no, tiene la VP, en la primera su serie, contra los dos, ya es porque ganamos a Milwaukee, y me pasé todo ese tiempo trabajando, y corriendo ya, pero corriendo un paso suave, y ya yo, por ese mano, iba aumentando el nivel, ya que le ganamos a Milwaukee, me acuerdo que pasamos como cuatro días, y nos vamos para, para los doyes, y llegamos allá, y me dice tipo, bueno papá, tengo una noticia, hoy tienes tu primer bupén, y guay papá, esto es candela, y me dice, no, es que me están acelerando, porque te necesitan el bupén a ti, y ahora que, esta gente aquí tiene mucho zurdo, y bueno, vamos arriba, empezaron a hacer un poco de pruebas, en la pierna, y movimiento, para ver si no me molestaba, porque era la pierna caída, la que yo apoyo cuando caigo, esa es la que me estaba, me estaba, me tenía que dañar, y empiezan a hacer mi prueba, y a ti, y a hacer el movimiento, con una toalla, y no sé qué, y no sé cuánto, y tú sabes, uno perdido con el ritmo de pichaje, y empiezo a soltar, ya 120 pies soltando, y ya yo contento, y guay, estoy adelantando, estoy adelantando, y la mujer, diciendo a la mujer mía, ya vamos arriba, vamos arriba, y ya estamos cerca ya, y trabajando con mucha fe, llego allá, tiro un par de los penes, ya nítido, la gente, oye, se ve bien el hombre, le ganamos los juegos a los doyes, llegamos a San Luis, me acuerdo, llegamos a San Luis, como a las 10 de la noche, y a esa hora, agarramos para el estadio, y digo, oye, pero cuál es la pura, no, no, vamos para el estadio, que si tú, pasas la prueba de hoy, mañana está en el rote, para jugar con San Luis, en los play-offs, igual, de acuerdo hermano, estaba mi esposa ahí, estaba en San Luis, Dios, mi esposa llegó, llegué al cuarto, y mi esposa estaba ahí, y le digo, oye, no, me volví ahorita, voy para el estadio, que la prueba de fuego, oye la prueba de fuego, si estoy ready, mañana estoy en el rote, metido, hermano, llegué, y me estaba esperando abajo, la gente de la guagua, porque fue Aníbal, y Chess, y eso, que tenían que soltar el brazo, nada más fuimos, tres peloteros, y los traen, llegamos allá, y me empezaron a poner, cono aquí, cono allá, y me acuerdo, estaba lloviendo, hermano, tanta coincidencia, estaba lloviendo, y el terreno mojado, poné un poco de cono allá, y cono aquí, empezó a hacer, y que reacción, toca aquí, toca allá, para ver cómo está la pierna, suelte, primero suelte el brazo, y me dice, el traen, el traen, y dice, vamos, ahora que viene lo bueno, papá, si tú pasas esto, mañana está en el rote, oficial, bueno, papá, corre para allá, y corre para acá, te molesta, no, ay, Dios mío, Dios mío, sigue protegiendo, que todo va a pagar, pecho, corre, toca aquí, toca allá, toca aquí, muérete para allá, muérete para allá, y pichea, y haciendo movimientos, como que estaba en la loma, y corriendo para primera, para hacer asistencia, y hice como 40 movimientos eso, ¿te duele? pero seguro que no te duele, a lo mejor tengo una molesta, pero es muy mínima, muy mínima, pero me siento bien, ok, vamos a seguir, va, te duele, una cosita muy chiquita, pero no se siente casi nada, y dice ok, está bien, vamos, mañana hablamos entonces, vamos a ver qué decide el manejo de mañana, llegaba, llegué al cuarto, le dije a Vanessa, me puse hielo en mi pierna, al otro día, llegamos al estadio, y dije, no, 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 que fue de rote, me llaman para la oficina, se maneja, y está en el rote, la hora de salir, guay, Dios mío, gracias, gracias, que tú sabías, tú sabes todo lo que yo he trabajado para esto, yo me preparé para jugar los playores, el trainer contento, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería, ahora vamos a seguir trabajando, para seguir fortaleciendo esa pierna, que tú tienes que estar ready, hermano, pero no piché, tanto me preparé, no tiré una pelota, en esos cuatro días, porque le metimos cuatro galletas a Luis, lo guarrimos, no hubo chance, y lo abrió, le tirando siete, ocho ines, y le digo, pero así no, déjeme un chacete, una pelota, pero tú estabas en el rote, el que todo el mundo quería estar ahí, no, yo estaba en el rote, y calenté, calenté dos veces en el UPN, yo calenté para entrar, pero no me metieron, pero tuve en el rote, yo no, ni siquiera tuve en el rote, cogemos a San Luis, lo barremos, y le digo, ay Dios mío, pero sigo preparándome, y digo, esto me da tiempo para seguir preparándome, vamos para Houston, antes de ir para Houston, tiro dos IVP aquí en Washington, para que el gerente, el manejo, buscándome a ver si me meten en el rote, tiro dos IVP, nítido, marcando las bolas, y tirando duro, duro, y me dice, vamos para Houston, allá vemos qué pasa, yo estando en el rote, yo llegué, llegando a Houston, yo estaba en el rote, hasta ese momento, digo, bueno papá, voy a pinchar la serie mundial, estamos activos en el rote, oí, aquí esto no me lo quita lo bailado, y me quita lo bailado, llegamos a Houston allá, el primer día fue de práctica, al segundo día hay que hacer el rote, el rote oficial, me llaman para la oficina, me dice, baby, Don Elija, que mira, tú sabes que, tú tienes casi dos meses sin ver bateadores, que tienes tres meses sin ver un bateador, no es porque, no sé, no, no confiamos en ti, yo sé que tú tienes talento para tú hacer el trabajo, pero, necesitamos, aparte, aquí en Houston, no hay casi bateadores zurdos, no necesitamos tener tres zurdos en el Bupin, o dos zurdos, porque está Patrick Corby, y lo vamos a mandar para el Bupin, y, y entonces van a ser tres zurdos, entonces no necesitamos el Bupin, entonces vamos a darle ese puerto tuyo, se lo vamos a poner a, a Guandaisuero, vamos a licenciar a un par de piches derechos más, tú sabes, me, me agarró algo feo, pero dije, no, tranquilo, papi, tranquilo, que ya estamos aquí, te voy a ver loco, y yo, no, David, tranquilo, papi, tranquilo, esto es parte de la pelota, yo, tú sabes, todo lo que yo me he preparado, tú eres testigo, esto es lo que me preparé yo para este momento, pero, si no se puede, no se puede, ustedes son los que mandan, yo no puedo ponerme ahora de necio a estar te diciendo, tú sabes, me fui bravo, pero, entendí, pero yo tenía un propósito para ti, exactamente, me dice, le digo, me dice, no, yo no, tú sabes que yo no mando, yo acato las órdenes que me da el gerente, y eso es lo que viene, le digo, no, no, tranquilo, tranquilo, eso es lo que se quiere, eso es lo que yo voy a hacer, yo le voy a dar ánimo a mi equipo, y voy a seguir gritando del dogado, eso es lo que yo quiero, que tú ayudes a los muchachos, y que te lo apoyes, y hermano, así fue, pudimos hacer el mundial, para fiatar, porque no había más nada, hacer bulla, y tocar el tambor cuando daban un ron, y hacer lío, y apoyar al equipo, que eso es lo que yo podía hacer, de la del dogado, pero si estaba ready, estaba ready para pichar, estaba listo para pichar, pero no se dio la oportunidad, pero ganarte la serie mundial, tiene tu anillo, gracias a Dios, exactamente, hermano, y Dios orgulloso, si yo te digo a ti, que hay varios peloteros, que tú tienes que saberlo, de nombre para la historia, que nunca llegan a una serie mundial, otros llegaron, nunca la ganaron, no saben lo que es un anillo, tienes que sentirte orgulloso, no, yo me siento orgulloso de eso, hermano, yo me siento orgulloso, porque, yo sé que eso ha logrado, muy poca gente, muy poca gente, y se han ido, muchos caballos de este bigol, que no han llegado a poner su anillo, ni siquiera, mira, yo te puedo poner, yo te puedo poner un ejemplo, de un pinche caballo, que para mí, esa es el salón de la fama, Rafael Hernández, tiene 14 años en la liga, y nunca llegó a una playoff, porque tuvo con los Maríneos de Cearo, va ahorita, que está con Atranta, puede saborear eso, pero yo me acuerdo, que en un 2011, que yo, 2014, que tuvimos 6 que clasificar, me acuerdo, que ese tipo se fue llorando del estadio, porque no llegamos, Barribón no tiene un anillo, porque decía, cuando, Barribón no, cuando me va a tocar, Barribón no tiene un anillo, Barribón no tiene un anillo, Sammy Sosa, son peloteros que tú dices, son peloteros, que son peloteros, entiendes, entonces, un muchachito, que vino de Cuba, con ilusiones, que gracias a Dios, encontró una mujer buena en México, pasó todo el trabajo del mundo, se fajó a trabajar, Dios lo ayudó, anillo de serie mundial, mira, eso es para la historia, está en los libros de récord, exactamente, que más se puede pedir, no, yo estoy en todos lados, yo soy el primer guantanamero, en ponerse un anillo de serie mundial, donde yo vivo ahí en Cuba, nadie ha logrado eso, que orgullo, de donde yo soy, orgullo, tú sabes, tú sabes, allá cuando la gente me jugó, me decía, cuando viene, te están esperando la gente aquí, esto se va a poner a casa como un carnaval aquí, te están esperando los fanáticos, para verte, hablar contigo, y toda la cosa, pero no, no pude ir a Cuba, la temporada fue muy larga, y lo que hice fue descansar. Pero no ha vuelto, no ha podido ir. Sí, yo he ido como cinco veces, pero este año, como la serie mundial fue tan larga, no me dio chance a ir. No, y ahora esta enfermedad también. No, voy a ir el próximo año, y entonces, empecé a jugar el coronavirus y la cosa, pero yo, es que yo siempre voy, acabándose la temporada, yo voy siempre a noviembre, al principio de noviembre, final de octubre, yo siempre voy a Cuba, pero, hasta me lo playó, no podía ir. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te recibieron la primera vez que llegaste allá? No, muchachos, es una locura, en mi casa no fueron más de 300 gente, no fueron gente a mi casa, yo tenía cinco años sin ir a Cuba, llegué allá, había jugado grandes ligas allá, había ganado 10 juegos en el show, ya tú sabes, la gente con la estadística, oye, y eso que yo llegué, que le dije a mi papá y mamá, no le digan a nadie que voy a ir, no hermano, esto fue una locura, hermano, decía, decía mi mujer, ¿de dónde salen tanta gente? ¿de dónde salen tanta gente que vienen para acá? Yo decía, no mamita, no sé, y gente que yo no conozco, caballo, mi mamá, y yo, ¿quién es? ¿y quién es? Mi papá, mira, que este es el amigo, yo no sé quién es eso, no me acuerdo, y mira, en República Dominicana, solamente con decirte el come tigre, con eso basta y sobra. No, esa gente allá en Dominicana, sí, allá en Dominicana, yo tengo, yo tengo, tengo mi gente allá en Dominicana, mucha gente que me quieren allá, mucha gente, yo voy a saludar al señor Carlos, Carlos Ruiz, ese era el tipo que me movía allá, si quiere, si quiere enviar el saludo, envíalo, porque esto va para YouTube, nuestro canal de YouTube, de Béisbol Caliente RD. Sí, sí, a Carlos Ruiz, a esa gente, al señor Carlos, ese era mi chofer allá, buenísimo, pasé par de fin de año allá con él, par de 24 allá con él, tremenda persona, me acogió como un hijo en su casa el señor ahí, ahí, a mí, a mi familia, pasó un buen momento con el señor Carlos ahí, tengo mucha gente dominicana que me quiere. Sí, sí, bueno, Elía, qué te puedo decir, señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD, un servidor Pedro Rosario, eh, quiero anunciar, Elía, dame un segundito, por favor, eh, nuestro amigo, hermano, Eduardo Ventura de MLB Deportes, tiene un concurso, eh, señores, eh, seguí la MLB Deportes 1 en Instagram, Béisbol Caliente RD en Instagram, eh, Béisbol Caliente RD en YouTube, y MLB Deportes en YouTube, eh, tenemos una rifa de 150 dólares, que Edu Alventura va a entregar en vivo, el día 11 del presente mes, lo único que tienen que hacer es seguirnos, en nuestra cuenta de Instagram, seguirnos en YouTube, eh, seguirnos, buscar tres personas que nos sigan, y es fácil, hacer un click y ganarse 150 dólares, es fácil. Bueno, vayan mi gente, vayan, manden ahí sus 150 dólares. Ya tú sabes, eh, a los seguidores tuyos, invítalos a que nos sigan en Béisbol Caliente RD. Sí, 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 la gente lo siga, ahí la gente está escuchando, que sigan, que sigan a Béisbol Caliente RD, sigan, sigan ahí la página, ahí, ya tú sabes, por todos lados, que estamos, estamos activos. Ya tú sabes, ya no te voy a quitar más tiempo, creo que ha abusado bastante de tu tiempo, que Dios te bendiga a ti, eh, que Dios bendiga a tu esposa, que, verdaderamente ella fue el motor de arranque, para que tú hoy en día sea quien tú eres, que Dios bendiga a tus hijos, a tus padres, toda tu familia, es una palabra final, es gracias de verdad, una palabra final, es para el pueblo de Cuba, y el mundo en general. No, no, gracias a ti por la, por la oportunidad hermano, gracias por las bendiciones, amén, primero que todo, eh, gracias a ti por la oportunidad que me diste, de expresar, de decir victoria, que la, de enseñar a la gente que no es, que todo no es color de rosa, eh, tú sabes, agradecido contigo por la, por la oportunidad, y nada, bro, que se cuiden, que el coronavirus, esa pandemia no está creyendo en gente, ni en nombre, ni en nadie, cuídense mucho, y protéjanse, y nada, aquí el día para rato, mi gente de Cuba, los quiero mucho, y, y ojalá que algún día pueda ponerme esa camisa. Muchas gracias hermano, bendiciones, eh, te paso, eh, cuando editemos el video, te lo voy a enviar, ok, está bien, está bien, gracias, que Dios te bendiga, muchas gracias, amén, amén, igualmente.